En el vídeo de hoy vamos a hacer una sombra de ojos con un solo color y además utilizando un polvo bronceador. Dentro vídeo. Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. En el vídeo de hoy voy a intentar hacer un maquillaje lo más sencillo posible y voy a utilizar esta base de maquillaje nueva que he comprado. Esta es de Maybelline, el tono 36 Wong San. A ver qué tal queda. Y nada, me pongo como siempre manos a la obra. Lo primero que voy a hacer es aplicarme un serum. A mí los serum siempre digo que me encantan, son ideales para piel madura. No me gusta recargar la piel de cremas con exceso, simplemente cuando veo que la piel me lo pide o yo necesito, me doy un extra de hidratación con cualquier crema de las que yo tengo habitualmente y me doy un poquitín de crema. Pero ya os digo que cremas no uso todos los días. Bueno, como veis me he cortado un poquitín el pelo que ya me hacía falta. Lo tenía por aquí abajo un poquitín ya como muy... mi pelo es ondulado, un poquitín encrespado. Entonces me he cortado un poquitín para que ya se me vaya igualando todo. El color que veis no es mi color natural, aunque yo lo tengo castaño oscuro, me he dado una especie de castaño muy muy oscurito, un poco tirando a zabache. Me he tapado muy bien por aquí las canas. La verdad es que este tipo de... no es un tinte, son baños de color lo que yo utilizo. Y sí que es verdad que he notado que con el baño de color, ¿vale? Yo cuando era más joven no he utilizado ningún tipo de tinte ni nada en el pelo, la verdad es que no me gustaban. Es ahora cuando los estoy usando, ya un poquito más mayor. Entonces, ¿veis que tengo el pelo? Pues eso, como muy brillante, tengo bastante cantidad de pelo. Cada día me parece que me crece más, me va saliendo pelo nuevo, ¿veis? Estos cortitos por aquí es pelo nuevo, ¿vale? Entonces, me suelo dar siempre baños de color, que la verdad es que yo con los baños de color estoy encantada. No sé qué es lo que tienen, pero a mi pelo le favorece un montón. No daña, ¿sabéis? La zona capilar de la cabeza. Y yo estoy encantada con ellos, porque según a veces escucho a gente que van perdiendo pelo y demás, le digo, bueno, pues prueba baños de color, porque es que los baños de color no son tan agresivos y con los lavados se van, ¿vale? La verdad es que a mí, yo con los baños de color estoy encantada. Nada, me he cortado un poquitín porque me hacía falta, como os decía, y este es el nuevo look, esperando ya que me crezca todo como un poquito más parejito. Y nada, dicho todo esto, en esta pequeña presentación voy a empezar a aplicarme el serum. Yo utilizo casi diariamente estos dos productos de la línea Optimals, Age Revive, el serum y el contorno de ojos. Sus ingredientes principales son la vitamina C, la zarzamora y el ácido hialurónico. O sea, es un tratamiento ideal para pieles maduras. Os lo recomiendo. Después de haberme aplicado el serum y el contorno de ojos, he esperado unos minutos hasta que la piel absorba todo, ¿vale? De esa manera se trabaja mucho mejor. Lo que voy a hacer ahora es aplicarme directamente el corrector, ¿vale? Para empezar a trabajar los ojos. Voy a utilizar este de Yves Saint Laurent, por ahí tengo un vídeo, este es uno de los mejores que tengo, este es el Touché Eclat, ¿vale? Este es el tono 2. Igual ahí no lo veis porque está en negro, pero bueno, este es el Touché Eclat. De los mejores correctores que yo tengo. Este de gama alta, el que más me gusta. Ideal para piel madura. Entonces voy a empezar a trabajar el corrector porque de esa manera primero trabajo los ojos y luego ya voy con la base de maquillaje. Lo siguiente que voy a hacer es utilizar estos polvos bronceadores. Este es el Mini Hoola de Benefit. ¿Vale? Veis que viene con el cepillito. Estos son polvos bronceadores, ¿vale? Pero yo los voy a utilizar como sombra. Lo voy a aplicar un poquitín aquí, en esta parte de la esquinita, y lo voy a ir subiendo hacia arriba. Ahora me voy a aplicar una sombra negra en esta parte de aquí arriba del ojo, ¿vale? Sin llegar a la mitad y tirando un rabito así muy pequeñito, un poquitín hacia arriba. Luego suavemente lo voy a ir difuminando. Voy a utilizar esta paleta de Tati Beauty. Esta la tengo hace un par de añitos. Y voy a coger este tono negro de aquí. Y voy a utilizar esta brocha, ¿vale? De este tipo. ¿Vale? Ya veis que es prensada. Pero arriba viene el corte como muy bien definido para trabajar ese tipo de picos así, de una forma como muy precisa. Ahora voy a aplicar un lápiz negro en la línea de agua, por dentro de los ojos y lo voy a unir un poquitín con este delineado que he hecho con la sombra. Voy a utilizar este de Revolution. Este en algún otro vídeo ya os lo he enseñado. Le tengo hace mucho tiempo también y me funciona fenomenal. El siguiente paso que voy a hacer ahora es aplicarme la base de maquillaje. Voy a utilizar esta brocha de lengua de gato, prensada y posteriormente lo voy a difuminar con una Beauty Blender. Esta base de maquillaje yo la he probado, no está nada mal. Es de larga duración, alta cobertura y tiene una textura muy ligerita. El acabado es mate, como a mí me gusta, ideal para piel madura. Y es resistente a los roces, el agua y el sudor. Ahora me voy a aplicar un poco de corrector en esta zona de aquí abajo, simplemente para definir más esta línea que me he hecho aquí negra con la sombra, la voy a hacer un poquitín más fina. Ahora voy a utilizar un iluminador para poner un poquitín en esta parte de aquí arriba y un poquitín en esta zona de aquí pondré después, ¿vale? Ahora de momento voy a terminar el look de los ojos. Voy a utilizar este de Glow Hearts y una brocha pequeñita de este tipo. Ahora me voy a aplicar un poco de contouring en esta zona de aquí, un tono un poquito más oscuro para definir esta zona, ¿vale? Pongo así los labios y me lo aplico justo en esta zona de aquí abajo. Voy a utilizar, esta es una brocha de iluminador. ¿Qué ocurre? Que como es muy pequeñita y muy precisa, y yo voy a aplicar ahora un contouring muy oscuro para marcar mucho esta zona, prefiero utilizar esta brocha y luego ya posteriormente con una brocha de este tipo, ¿vale? Lo que voy a hacer es integrándola y difuminándola poquito a poco. Voy a utilizar este de Revlon, como veis este es un tono muy oscuro, ¿vale? Por eso os digo de utilizar esta brocha que me permite trabajar con mayor precisión. Después de haberme hecho el contouring, lo que voy a hacer es aplicarme colorete en esta zona de aquí y difuminándolo un poquitín hacia arriba. Voy a utilizar este de Estilauder. Este es un tono rosa muy suave, como una especie de rosa palo. ¿Veis? Este es muy bonito. Y luego el mismo iluminador este que he utilizado arriba, ¿vale? En el ojo voy a utilizarlo un poquitín en esta zona de aquí. Ahora me voy a aplicar la máscara de pestañas. Esta es la Lens Up de Oriflame. Es una de mis favoritas, porque me las deja de una forma muy natural. Para terminar este look voy a utilizar esta pintura de labios. Esta es de la marca Dona. ¿Vale? Este es un tono marroncito, tirando un poquitín, como veis, a dorado. Me gusta mucho el acabado de este pintalabios. No obstante, yo, para terminarlo, me encuentro siempre mucho más cómoda aplicándome gloss. Me voy a aplicar este de Essence, de Shine Shine Shine. Este lo utilizo muchísimo, porque el acabado que deja es increíble. Y me aguanta bastante tiempo. Y nada, este es el look terminado. Ya veis que me he dado simplemente, como sombra, este polvo bronceador de Hoola, de Benefit. O sea, simple y llanamente. Podemos trabajar con cualquier sombra que os guste, un tono y no tiene nada más. Le he agregado un delineado con una sombra negra, pero lo puede haber hecho con un lápiz también. ¿Vale? Entonces ya veis que fácil, que sencillo y que bien queda el look. Lo más natural posible, como a mí me gusta. Voy maquillada, arreglada, pero sin exceso de nada. Nada, espero que el vídeo de hoy os haya gustado un montón. Ya sabéis, si os ha parecido el vídeo de interés, compartidlo en vuestras redes sociales. Regalarme una manita arriba, porque con eso me ayudáis mucho, mucho, muchísimo a seguir haciendo este tipo de vídeos y aprendiendo con todos vosotros, que me encanta un montón. Un besito muy gordo, cuidaros mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!